Música Hey hola que tal, yo soy Gamer Hacker Buenas noches Y el día de hoy les traigo un video del evento de plantas contra zombies guerra de jardín 2 O jardín de guerra 2, para los que no hablan inglés Hay que entender very poquito Este evento ya lo he jugado y está bastante bueno El problema es que viene con mejora de velocidad Y no estoy acostumbrado a eso Así que es muy probable que me partan mi rep*** madre XD Bueno ya veremos si será verdad o no Vayamos por la primera partida Bueno tengamos por seguro de que todos nos moveremos como el rayo McQueen y Francesco Virgolini Soy Francesco Fierro Bueno soy un pirata Y ya había mis primeros enemigos Que pedo carnales aquí llegó su bomba nuclear Bueno el truco no se lo sabe por lo que veo Bueno el truco no se lo sabe por lo que veo Casi los hago explotar Miren lo que me acabo de encontrar una kill gratis Me lleva la tostada Todavía me persigue A tu casa gorda p*** Escuche una cactus Sal de donde sea que estés Fue bastante más fácil de lo que creí Que pedo margarita como te va en esa esquina con tu vida? Pues mal Los de Electronic Arts no me dejaron volver a producir monedas en el juego Solo me dejaron aquí Siendo una animación de carga Pobre de la margarita Que culpa tenía Hola puño Chinga tu p*** madre ¿Y tú qué coño eres? ¿Y tú qué coño eres? No m- P*** zombie Agüevo mi denota kill gratis ¿Qué? ¿Esperaban que pusiera una bomba o efecto de sonido? Pues no lo haré XT Troleo hermanos Escuché un ingeniero por algún lado y según yo debes A ver gordito ven aquí ahora mismo No sé ustedes pero creo que los zombies nos van a meter una buena vergisa XD ¡Llamen a la policía! ¡Me están ganando! ¡Wey! ¡No! Miren nomás que mapa tocó, buena forma de ir acabando el vídeo, ahorita vemos que pedo ¡Ahorita vemos que pedo! ¡Hey girasol! ¿Qué quieres pedajo? ¿Conoces al gringo? ¿Cuál gringo? El que te la metió el sábado y te la sacó el domingo, ahora muere No sé ustedes pero el vídeo se me hace algo más corto de los que suelo hacer cuando hago gameplays así Bueno si el vídeo realmente está un poco corto, aquí les va un sencillo chiste para alargarlo ¿Cuál fue la primera planta que trajeron los españoles a América? No lo sé, tú dime La planta de los pies No olvidenlo mejor sigamos XT La p*** madre Al menos me llevé la kill XT Me tocó zombidito, y tengo una idea, intentaré entrar en la base e intentar derrotar y recoger las orbes de los enemigos Espero que esto salga bien, y si no es así, pues ya valió madres Ya voy a tener el match, aunque detrás de cámaras casi me partían mi madre XD Creo que ya es momento, pero dudo que valga la pena, ya estamos por ganar No mames que pendejo me debí quedar adentro, ahora se me cerró la puerta Me lleva la ch*** Bueno pasaré por enfrente Yoloooooo ¡Ya espero, ya llegó la verga! Bueno y que me importa, al menos acomplete una misión y aparecí en los alardes Y ahora todos me la pelan XD Y bueno amigos gamers, eso ha sido todo de mi parte por hoy Bueno en realidad no, déjenme darles el pequeño aviso de que estoy trabajando en un video donde suba todos los soundtracks de plantas contra zombies 2 en un solo video El problema es que son poco más de 150 soundtracks, y todavía tengo que descargar y renombrar todas y cada una de estas El video aún no lo empiezo, apenas llevo como 30 soundtracks descargados, así que si ya tienen las ganas de ver el video, tenganme paciencia, juntar las bandas sonoras será más difícil y tardado de lo que pensé Bueno, no sé si algo de este video te haya hecho reír, pero espero por lo menos haberte hecho pasar un buen rato Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete, que esperas, el botón de suscripción no está ahí de adorno, dale like si te gustó, y si no te gustó, pues yo no sé que sigues haciendo aquí, a la ver ¡Suscríbete al canal!